El Comité de Familiares de Damián Gallardo y el Consorcio Oaxaca interpusieron una denuncia contra el Estado mexicano ante el Comité contra la Tortura a cinco meses de la liberación del expreso político de la sección 22. En conferencia de prensa, la abogada Jessica Sánchez Maya dijo que Damián Gallardo Martínez acudió ante estas instancias para interponer la denuncia por los tratos que recibió en el penal de alta seguridad en Jalisco. El día de hoy estamos anunciando el Comité de Familiares, Consorcio Oaxaca, Comisión Mexicana de Defensa, Promoción y Organización Mundial contra la Tortura, la interposición formal de una denuncia contra el Estado mexicano ante el Comité contra la Tortura, cuyas resoluciones tienen el carácter de vinculante al Estado mexicano. Estamos denunciando la tortura vivida por parte de Damián Gallardo por agentes de Estado y que después de prácticamente seis años no se ha hecho ningún tipo de investigación, de sanción y que tiene judicializado a ninguno de los responsables y que eso nos dio los elementos suficientes para presentar el caso. Después de su liberación el año pasado, dijo que buscan que se reconozca la tortura como precedente basado en este caso para no permitir impunidad en estos hechos. Agregó que su defendido fue sometido a maltrato físico, psicológico, amenazas de muerte y otras prácticas. Mira, Damián Gallardo vivió tortura física, vivió tortura psicológica, no solamente al momento de su detención, sino todavía dentro del penal una vez que fue detenido fue sometido también a maltratos, fue sometido a peritajes bastante violentos y todo el tiempo que estuvo en el penal también tuvo mucho maltrato por parte de personal del penal, hasta que en algún momento determinado lograron hacer un tipo de movilización huelga dentro del penal que llevó a que el órgano desconcentrado federal entrara en proceso porque les daban comida podrida, porque les daban comida en estado de descomposición, porque no les daban suficiente agua para tomarlo. También el caso documenta una serie de malos tratos dentro de la prisión carcelaria, pero en el tema de la tortura pues fue amenazado de muerte, fue amenazado con privar de la vida o agredir sexualmente a su familia, no a sus hijas, a sus hermanas, y que eso fue como parte de lo lamentable. La abogada explicó que desde el 2013 a la fecha han registrado 141 detenciones arbitrarias por ejercer su derecho a la movilización, reunión o manifestación. Finalmente dijo que a pesar de las recomendaciones y opiniones sobre violación a derechos humanos, no existen acciones para sancionar a los funcionarios que participaron en las detenciones y tortura. Entonces tenemos un abanico amplio del tipo de acciones para el proceso de sancionar las violaciones a derechos humanos y el caso de Damián pues lleva puntera, no lleva puntera porque este caso sería el primer caso de Oaxaca que estaría presentado ante el Comité contra la Tortura y que marcaría un precedente importante como garantía de no repetición, pero también de sancionar a cada uno de los funcionarios que participaron en la detención y tortura de Damián Gallego Martínez. Con información de Luis Jerónimo, reportó Claudia Ortega.